Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a D.D.Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y hoy les traigo un programa que estoy seguro que les va a gustar. Y como siempre, con la pregunta del día. La pregunta es la siguiente. ¿Se produce tequila fuera de México? Ahí se las dejo. Y la respuesta es no. Pues la respuesta es no, pero tengo que argumentarles que sí se hace licor de agave fuera del territorio mexicano. O sea, de la misma planta que hacen el tequila, se hace licor en otras partes del mundo. Bueno, en este caso en Venezuela. ¿Pero por qué no se le puede poner el nombre tequila? A este licor es sencillo, porque la tequila o el tequila es una denominación de origen protegida. Tiene un territorio específico donde se produce el tequila únicamente se puede hacer en el estado de Jalisco. ¿Sí? Y obviamente pues hay una población en Jalisco que se llama tequila. Entonces, por eso, si se hace un licor de penca en otras partes del mundo, donde agave, no se puede llamar tequila. Pero, pues hoy no vamos a hablar del tequila como tal. Vamos a hablar del cucuy de penca. El cucuy de penca es un licor tradicional venezolano. Que se fabrica en los estados de Falcón y Lara en Venezuela. Fue declarado patrimonio de los venezolanos por medio de dos leyes, una de 2001 y 2005. Pero fue solamente hasta el año 2013 donde entró plenamente en legalidad cuando crearon un laboratorio para hacer el control de calidad. También existe una denominación de origen venezolana, el cucuy pecallero. El cucuy pecallero se fabrica en la parroquia de Pecaya en el municipio de Sucre, en el estado de Falcón, Venezuela. Las parroquias vienen siendo como los corregimientos aquí en Colombia. O sea, son como pequeños pueblitos que están adscritos a un municipio más grande. Esta denominación de origen protegida está registrado en el SAPI, que es el Sistema Autónomo de Propiedad Interlectual de Venezuela. Con esto quería demostrarles que hay productos derivados del agave, sí, licores derivados del agave, que se hacen en otra parte del mundo. O sea, fuera de México, porque son muy similares al tequila, pero no son tequila. También quería comentarles que acá en Colombia no hay denominación de origen con respecto a licores. Hay 32 denominaciones de origen o indicaciones geográficas de las cuales, pues obviamente, se encuentra el café. Y en otra oportunidad hablaremos. Y otra y última aclaración. El licor de cucuy o el cucuy de penca que se hace en Venezuela es bastante artesanal, porque se hacen alambiques. Así las cosas hemos llegado al final de este programa. Pues si quieren que les siga contando historias de propiedad intelectual y sigamos con todo esto y que ustedes aprendan ahí de chévere, de propiedad intelectual, de gratis. Pues tienen que darle like a mis programas y obviamente, pues, suscribirse a mi canal. La suscripción es muy importante para que yo pueda seguir con esto. Entonces los invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.